Hola, sin sajos, soy Marina y hoy vamos a los libros. Y hoy os vengo a hablar de una saga de libros que se llama Odio el Rosa. Pues esta serie de libros está escrita por Ana Alonso y Javier Pellegrin y está compuesta por ahora de dos tomos, que son Odio el Rosa, Historia de Sara y Odio el Rosa, Historia de Dani. Quería hablaros de estos libros porque son muy, muy especiales y por ahora, por lo que yo veo, nadie los conoce y me gustaría que los conocierais. A ver, vamos a hablar primero de Historia de Sara. Primero, esta es una chica cuya situación económica no es muy buena, sus padres no tienen muy buenos trabajos, entonces ella lleva toda la vida preparándose para hacer una prueba en la que si las cogen podría cambiar todo su futuro, toda su vida y todo sería muchísimo mejor. ¿Qué pasa? Que ella realmente no quiere hacer eso, pero lo hace por sus padres porque es muy buena persona y todo eso. Y la cogen, ¿vale? Esto no es ningún spoiler, la cogen. ¿Y qué pasa? Que se va a abrir ante ella un nuevo mundo completamente diferente al que no está acostumbrada de lujo, moda, belleza, de todo. Pero entonces va a descubrir una serie de cosas que cambian toda su perspectiva de esas empresas y van a ser muy diferentes a como ella pensaba porque ocultan muchísimos secretos. Y bueno, pues a lo largo del libro tú puedes ir viendo lo que a ella le va a pasar y es muy 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 adictivo, en serio. Es que no puedes dejarlo, no puedes, es imposible dejarlo. Y ya no hablemos de la edición que ya os la enseñé en el vídeo de Ediciones Bonitas, pero tiene el lomo rosa, no sé si se ve muy bien, pero tiene el lomo rosa y todo esto rosa. Y tiene las páginas así súper guays, tiene ilustraciones. Y un punto muy guay que tiene es que al final del todo viene una carta aquí la cual leed sólo cuando hayáis terminado el libro porque si no es un spoiler. Y es increíble, o sea, porque esta carta cuando yo la saqué me quedé alucinada porque tiene una serie de pistas y cosas para la historia y te da además direcciones de páginas web que han construido a lo largo de todo internet para completar la historia. Y eso es increíble porque lo hace 50 veces más real. Yo pensaba que iban a ser unas páginas web sin mucha cosa, ¿sabes? Pero en realidad son increíbles porque las han hecho tan reales que parece que las empresas mencionadas en estos libros existen de verdad. Parece que hay una Sara ahí fuera de verdad deseando luchar y deseando cambiar las cosas y es increíble. De verdad que no es ni el diario de una chica famosa, ni cosas cursis, ni cosas típicas, ni mucho menos. Es algo muy diferente en las cosas juveniles que hay ahora. Y si queréis algo nuevo, fresco y que se os pase totalmente volando este es vuestro libro, de verdad, darle una oportunidad. Tenemos historia de Dani. Quiero aclarar que estas dos historias son simultáneas, que me lo habéis preguntado mucho. Y son simultáneas. Puedes leer primero este y luego este, o primero este y luego este, da igual. Entonces, la historia de Dani se centra en Dani. Obviamente Dani Arenas, que es un chico que participa en un pequeño equipo de fútbol, tiene muchísimo talento y entonces en uno de esos partidos hay un cazatalentos de una de las grandes marcas de fútbol deportivas y tal que le cogen, le cogen para el equipo. Y al igual que le pasa a Sara, a principio todo es muy nuevo, muy guay. Se queda alucinado con los métodos que tienen los gimnasios, como entrenan, los partidos, las facilidades que le dan la empresa y todo eso. Pero luego va a descubrir la parte mala, qué han hecho esos entrenadores de verdad, qué están ocultando, en qué se basa todo, por qué les importa tanto el dinero. Esto es una sociedad futurista distópica, más o menos, en el año 2055, que está controlado por grandes marcas. Y este está a la altura de Historia de Sara. Tiene un diseño increíble también. Aquí en este caso las páginas no son negras. También tiene fotos, ilustraciones y esas cosas tan guays. Y en vez de una carta, tiene unas cartas como de rol, que también te las tienes que haber leído el libro, porque si no, no vas a entender qué hacen ahí, ni para qué son. Y es... Me ha gustado más Historia de Sara, pero este está igual de bien. La verdad es que yo tenía miedo, porque este dejó las expectativas altísimas, pero este de verdad que las ha cumplido. Cumplido. Y de verdad que es un historio súper original, que no tiene nada que ver con la que hayáis leído antes. Nada, pero nada que ver. Así que por favor, hacedme un favor y leedlo. Confiad en mí, ¿vale? Confiad en mí. Es maravilloso. Es que... Pero el final, el final es para... De esos finales es para matar a los autores. Os voy a hacer como fue mi reacción. Ay, madre mía, que ya lo va a conseguir, que ya va a acabar. Ajá, y ahora... Y claro, literalmente, se queda en negro. Y tú estás como... Vale. Puedes terminar el capítulo. Parece que un capítulo se ha quedado a medias. Entonces tú estás como... Cuéntame vos. Oh, Dios mío. Qué paciencia. Necesito los próximos libros, porque estoy... Que me muero y... Y Dios mío, son tan interesantes. Los libros son... Tienen una edición... Impresionante. Y son... Cuestan 15 euros. Y es como... Hola, y yo tengo libros más caros que tienen una edición de caca, sinceramente. Nada más. Espero que os haya gustado el libro y que le deis una oportunidad a la saga de Odio del Rosa, que tiene unas ideas súper innovadoras y súper adictivo todo, y me encantó. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.